Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Ser. Vía e-mail Seron WhatsApp, a 16 kilómetros de Presidente Franco, el Monumento Científico Moisés Santiago Bertoni abarca 199 hectáreas de selva alto paranaense, integrándose al corredor ecológico más importante de la región. Cuando lo recorra, entrará por un sendero poblado de especies autóctonas y exóticas, declara el sitio web de la Fundación Moisés Bertoni al describir el santuario ecológico al cual se puede llegar por Catamarán. Es un atractivo que no tiene réplica. Cerca de las cataratas compartidas, los bellísimos saltos del Maandei, la represa de Itaipu, tenemos este lugar de naturaleza única, con 600 especies de plantas, animales, aprecia inicialmente Carolina Antúnez, de la citada Fundación. Fue durante una entrevista en el programa, Tribuna, emitido por el canal estatal Paraguay TVHD, las aves que vienen para alimentarse son un espectáculo aparte. El área en sí es bella. Está la casa donde estaba el laboratorio del sabio, Bertoni, algunos ejemplares de sus obras, añade. Recuerda igualmente el recorrido de senderos en compañía de guías, el documental sobre la vida de Bertoni que puede verse en el auditorio de la Fundación. Verdaderamente, es un lugar que no tiene excusas para no visitarlo, amplía. La iniciativa que sale al mercado con la denominación de una vida para la ciencia es operada en forma conjunta por hecho por el turismo y navegación de la empresa Macuco y la Fundación Moisés Bertoni respondiendo a las esferzas del gobierno nacional. Y, primero de junio de 2018 Catamarán y ahora, con la oferta como destino fluvial turístico, hay menos excusas para visitar el santuario que Bertoni dejó como legado a los paraguayos y al mundo, manifestó asimismo Antúnez. Un catamarán para 250 personas hace la travesía por aguas del Paraná hasta llegar a las tierras del monumento Bertoni que, como dije, alberga una inmensa riqueza que debería ser conocida por todos los paraguayos, reveló. El buque, hecha por A, lleva al primer destino fluvial turístico del país desde Puerto Meira, Foz de Iguazú, Brasil, y tras un recorrido de 3 horas y 30 minutos arriba al monumento. Las actuales tierras del santuario ecológico fueron donadas por descendientes del sabio Bertoni al estado paraguayo, quedando bajo la administración de la Secretaría del Medio Ambiente. Para el gerenciamiento turístico del área se llamó a una licitación a la que se presentó la Fundación Moisés Bertoni y ganó. Fue en el 2015 y ejercerá dicha administración hasta el 2025, subrayó.